¡Vámonos! Le he cambiado todo el traje y va a juego con la monado Y esto no pues, esto es un sin dios Y por cierto, lame el cadáver del bicho este He examinado la telecia Y me atrevería a decir que también está muerta Porque hay 100 millones de enemigos defendiendo esto ¡Hostia! ¿Tienen un bicho volador negro? ¡Hostia! Eso ya es mucho Eso ya es mucho Buscamos un camino alternativo No puedo Ponle antiderribo en las botas ¿Y eso por qué? ¿Para qué no me tiren? No me tiran tanto ¿Por qué están mirando al lado contrario? No se supone que debo venir por el otro lado ¿No? Es imposible A lo mejor para que me sigan durante más tiempo Cuando inevitablemente huya de ellos En lugar de luchar contra ellos Y voy a alertar también a los enemigos de arriba Que estoy pensando que a lo mejor no es necesario para nada Tu peces importante ¿Sería radar? No ¡Eh! Tú eres normalito Pero tengo que matarlo de tu especie Ahora que lo pienso Creo que me faltaba uno por matarle los tuyos ¡Ah! ¡Qué demonios! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a detenernos a matarle Todos contra él, por cierto Me he cambiado el traje Y ahora voy a juego No podéis matarme He hecho lo que yo nunca había hecho Ponerme el traje a juego Salvo los zapatos Salvo los zapatos Pero porque no tenía otros Soy pobre 4.000 de vida Y la gente no se entera Quitas 4.500 de vida al personal Y la barra de vida no baja Es maravilloso Yo lo maté Pero me van a matar En consecuencia Es el bicho volador Que es negro seguro Tío, cambia de objetivo No sé a quién coño estás mirando Pero estoy dando el botón de cambiar de objetivo Da igual El enemigo se ha puesto en medio Estos enemigos tienen más vida que la hostia Pero mucha, mucha ¿Ha caído un enemigo? Creo que sí Pero es el que he matado O sea que ya está muerto Pero Uh, esto no es bueno Chicos Huyamos como valientes Nos vemos Nos vemos en los bares No podrán encontrarme He dado una vuelta Paso un montón Son enemigos voladores negros Eso es demasiado Están así Tienen el diseño de las alas como dorada y todo O sea, es demasiado Están tuneados Ya, hemos ido al combate Maravilloso Hemos matado a lo que tenemos que matar Y hemos escapado con vida Una victoria Completa Sin ningún tipo de repercusiones negativas He aprendido un poder He vuelto a subir de nivel por... Ah no, ha subido Dumban creo No me gusta nada tu cabeza de unicornio Te lo voy a decir ya ¿Vale? Me gustaba más con el casco que tenía antes Vale, esto no es subir para allá como yo pensaba Esto es un teletransporte Es definitivamente un teletransporte que he decidido ignorar Y que no puedo activar Un pilar Dos pilares Tres pilares Cuatro pilares Hay un punto en el mapa de objetivo Que está en dirección totalmente opuesta a donde estoy Bien Hay que tocar un botón Hay que activar un botón Espero que se pueda llegar desde aquí Porque no quiero volver por donde... El sitio de antes Que creo que en ese barrio no me quieren bien Oh Vale, no Prefiero el otro barrio Vamos por aquí He decidido que no quiero luchar contra ninguna mantis religiosa negra Y seguiré mis creencias hasta el fin Porque esa me puede hacer un cristo ¿Dónde está? Esos cofres de arriba no me importarían Pero paso No merece la pena Hola chicos Oye, también tengo que matar a las series rebeldes, eh Joder Siempre encuentro alguna distracción Dos a la vez puede costar Pero estamos refrescados de la pelea anterior Estamos bien Aunque hay un bicho volador que me incomoda Vamos tosado por el mismo, por amor de Dios Pero soy del mismo 64 o la tontería ¿Te lo puedes creer? Aunque es más por descubrir sitios que por matar enemigos Las cosas como no Ese es enemigo único ¿Quién es enemigo único? El amante y religiosa Le dan por culo diez veces al amante y religiosa Por muy única que sea De hecho que sea único me da más motivos para no matarle Porque lo va a matar su padre pasado mañana ¡Ey! Llamado a todos los que tenía que matar de estos ¡Dumban! Distráeles con un baile regional de estos que haces tú Yo me voy Vuelta abajo, equipo Nos vemos luego Ahí va Sean rencoros Oye, no, 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 no Haciendo un pacifista Siempre se puede elegir la acción pacifista Aquí no hay nadie Soy una telecia Vale, ya está Funciona ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde está el punto exactamente? La he dejado de ver en el mapa Espera, la exclamación está para el otro lado Ah, no, vale La flecha me estaba mintiendo Es para allá Para allá No sé para dónde ¿Para otra vez al edificio? A lo mejor tengo que volver al edificio Que no tiene sentido ¿No? ¿Soy yo el único que le parece raro? Vámonos, a ver Pero la exclamación esa no tiene sentido ¿Dónde está? Porque vamos Ya me dijeron en el edificio Oye, veste para allá Para la cosa esa Rezarle a la diosa Y tal Yo bueno, sin problema No tengo problema con Ofender a Todo tipo de religiones Con mis creencias absurdas Y con mis faltas Múltiples de respeto Contra lo que quieras Es que creáis No creo en vuestra diosa Esta de Mekonis Por mucho que esté metida Literalmente En la conciencia De De Fiora A ver Creo que se iba por aquí ¿No? Tal vez Hola gente Alguien me puede guiar Ay, puedo viajar rápido ¿Verdad? Podría estarme Transportando Todo este tiempo Con el viaje rápido Y no lo estoy haciendo Y sigo sin seguir Haciéndolo Aunque no sé si puedo Cuando me ven los enemigos Uh, piedras que la mer Necesito liberarme De los enemigos Venga Tíos No seáis No seáis cansados Ya Ya vale Ya No seáis tan Son Se encariñan demasiado Así mejor Si es que matas a los enemigos Y respawnean Es inútil luchar contra ellos Literalmente respawnean Ahora sí Ataque Viajar Viaje Supongo que tendré que ir Al edificio ¿No? Nivel Tres Dos Tres Ajá Es en el edificio otra vez No lo encuentro No lo entiendo Pero no hay viaje rápido A lo mejor un nivel inferior Ajá Esto sí Ahora Uh Gratis Vamos para arriba Vamos a lamer la piedra Que antes no me dejaron lamer Espero Y volvamos con otro viaje rápido Supongo Porque Ya me dijeron que fuera para allá ¿Qué piensan añadir a la A la conversación? Quieren Quieren a lo mejor Yo qué sé Piropearme por haberme cambiado el traje Y por ir conjuntado por una vez ¿No? ¿O algo? Muy bien Veo que ya Has dejado de ir con un mamarracho Pero también He visto Que le has puesto una cabeza de unicornio A Dumban Y sigue sin ir sin camiseta No lo aprecio Pero ya Pero no No Esto ¿Para qué estoy viniendo aquí? ¿Hola? He activado las cosas de activar Pero pensaba que tenía que ir hacia allí Y aquí No es allí Poner un botón al lado del teletransporte Macho ¡Wow! Como le gusta esto dar vueltas Podéis teletransportarme desde la cosa esta Que a lo mejor podría servir como teletransporte también ¿Qué opinas Dumban? Con cabeza de unicornio Vamos a Teletransportarnos otra vez Pero el teletransporte no es realista Me saca No estoy inmerso en el juego Podemos teletransportarnos al teletransporte Bien Misión cumplida Buen trabajo equipo ¿Algo más? Mirarme con mi traje conjuntado Ahora me siento líder ¡Ahora me siento líder! ¡Es él! ¡Ah! Ya decía yo No terminamos de luchar ¡Hola Rain! Dos Otro Rain ¡Gado! Rain Se llama Reflejos ¡Gado! ¡Puede! No lo intentes No sé a qué funciones Como este no es tan protagonista Está bien matarle Al fin y al cabo Tenemos a Rain Para que haga de repuesto Fácilmente Creo que merece la pena Ganarnos todavía más el favor De Sarla con Rain Rain lucha contra tu clon maligno Es evidente que Gadol y Rain Los separaron al nacer Y son Son gemelos Y uno tiene que ser el malo Y entonces Gadol Se volvió un rebelde sin causa Y se volvió un robot Y esa es la historia Soul, Rain, Sarla No veo por qué no Estamos bien Aunque el otro quita mapida Pero Rain tiene más protagonismo En esta misión Y solamente por eso Tiene nivel 68 el tío este No... ¡Guau! No reparan en gastos Me ha jodido todo el ataque de la monado Y no lo aprecio Y estoy aturdío Uy, pero me ha curado bien Rain, una D Gracias El láser lineal Era una guarrada Creo recordar Por la otra batalla Que ya tuvimos Contra él Guau Nos manda a tomar por culo de la vida Pero no me está prestando mucha atención Rain parece que hace cositas Yo no he sido Yo... Au, au Tienen que observar toda la animación De cómo carga el láser De cómo El fría el arma y todo De verdad Bueno, pues voy a morir Acepto mi muerte Me revivís ahora Cuando eso, eh No, ni aunque me cure Me mata entero Bueno, chicos A revivirme Yo he aceptado mi muerte Y le he quitado toda la vida que podía Mientras me miraba a mí Rain, por ahí no vas a avanzar mucho Gracias Cuento de la p... Habas encontrado el camino No, tío No me hagas... No me hagas... O sea, estaba... Tío, Sulke estaba fingiendo Que estaba derrota todo este tiempo Rain... Uh Ah, no muerto la tía Rain me ha revivido Pegando así en el suelo Como cuando en la lucha libre Tío O sea, me ha hecho Un, dos, tres Y antes del número tres Me he levantado de la lona Para que no me eliminen O algo ¿Qué clase de forma de revivir Es esa? No, Sulke creo que estaba Finciendo todo este tiempo Gadol tiene más vida Que hecho aposta Pero mucha, mucha Bastante Alá Adiós Adiós Arla Te echaremos de menos Voy a irte reviviendo ya Me voy a quedar aquí a tu lado Adiós Arla Te echaremos de menos ¿Y tú para qué te metes en medio? Inútil Revivir Arreglado Vaya por Dios Oye, déjanos un... Ya la has matado una vez Ahora no me mates a mí Yo no te echo nada Dios, si no la revivo Eh... Uh Oye, Arla ¿Nos puedes curar a todos? Que estamos regular Gracias Sigamos entonces Voy a tirarme el escudo a tiempo Ataque a escudo Eso no era el escudo Era la evasión Pero casi me ha valido No La muerte La fría y deliciosa muerte Déjame en paz ya Cansado Uh, eso es malo Eso no solo me va a matar a mí Va a matar al otro también ¿Dónde está el escudo? Barrera Aunque va a disparar varias veces y la barrera va a dar igual Míralo ¿Nos han matado los dos? Da igual, no tengo amistad, no me pueden revivir ¿Qué cojones hago? Hey, ¿cómo te va? Si no te importa yo voy a continuar por el teletransporte Antes debes detener a Gadol ¿Por qué? Si no te importa yo voy a lo mío No, no, vale Fantástico Hola Muchacho ¿Cómo te va? Rain llama bastante la atención Pero aún así el tío este tiene muchos ataques en área Y muchas mierdas que me joden Ya he aturdido a todo mi equipo Pero da igual Deja de matarme Necesito que haga ataques de estos que haga Un ataque solamente Como un láser lineal que sí que me lo puedo cubrir Bueno, pues estoy bastante muerto O tal vez no No, sí, definitivamente muerto Rain te está pegando ¿No quieres atacarle a él mejor? No, no quiere Vale Pues Rain, revivíeme anda Que te echo el favor Necesito revivir en mi propio personaje a lo mejor Míralo Otra vez con la mamarrachada de pegarle al suelo, tío Sí Guau, qué rango Ay, me stunea Por supuesto, me stunea ¿Por qué no me iba a stunear? Una gema antiderribo Ah, bueno, si me mata me puedo cambiar porque me dejan un rato ahí A tonto Tío Stune dura demasiado Gracias por los ánimos Mira, toma ánimos Ya, total, aceptemos nuestra muerte Bien todos Buen trabajo, equipo Fantástico Maravillosa Buen trabajo, Rain Tú siga lo tuyo Antiderribo Funcionará Uh, estoy un poco dentro Quietos Dejar La barrera se ha generado No puedo salir Cambio las habilidades a Rain Pero Rain que lleva Ahora lo miro O tal vez no Gemas Esta de agilidad A lo mejor en los pantalones No me hace tanta falta Antiderribo ¿De qué color es? Porque tengo muchas y variadas Y muy mal ordenadas Anticorrosión es amarillita Será amarilla O marrón Como mucho ¿Quién sabe? Tengo una que es protección ¿Qué hace protección? A lo mejor me puede ser útil Resistencia a muerte súbita Muerte súbita me hacen bastante No te voy a mentir Me la voy a poner en los pantalones Y ahora me pongo alguna otra Robar puntos de vida No estoy seguro de que me esté haciendo algo Pero bueno Y revivir tampoco Honestamente Técnicamente todas las uso Pero robar PV No, no, no Toque me cure PV Una mierda Verde antiderribo Y amarilla Pero también Es un porcentaje Todo es porcentaje en este juego Y con la suerte que tengo Me va a dar lo mismo Pero bueno Ataque doble No sería bueno ponérmelo De vez en cuando Atacar dos veces Nah, qué demonios Yo me la pongo Me voy a quitar la agilidad esta Aunque luego la lamentaré Pero bueno Te quiero poner antiderribo Antiaturdir está aquí Pero la otra es verde No verdes ¿Dónde es verde? Es planta firme Es que se llama planta firme Marita sea Si es esta 20% Ya es algo No es mucho Mucho Pero es algo A ver si tengo alguna de nivel 4 Que tal vez No, planta firme No he conseguido Por motivos Ocultos A ver Ya está Me he puesto distintas cosas Porque sí Quítale revivir Y ponle agilidad Coño Pero es que revivir ¿Qué era revivir? ¿Revivir con más vida? ¿O posibilidad de no morirse? No Esto es añadir vida al revivir Vale, es una gilipollez Pero pensaba que era una cosa mejor El nombre a lo mejor engaña un poco Me gustaría que te reviviera Porque sí a veces Pero no ¿Le pongo agilidad O le pongo más antivolteos? No Si en realidad Prefiero antimuerte súbita Porque hostia puta Si me matan súbitamente Todas las veces Más agilidad Arreglado Creo que tenía una de 4 Tenía definitivamente Una de agilidad 4 Ahí está Mejora las artes Las artes son mentiras Las artes son los padres Las artes no existen ¿Dónde están las artes? Artes Lo primero ¿De la monado puedo mejorarlas? Vaya que sí Me cago en la Renfe Atraviesa armaduras de Mekon Presa y encantamiento No, este es el ataque normal Tengo como 100.000 millones de puntos Vamos a subir aquí como los locos Una cosa Sulk Hablando de todo un poco No tengo más habilidades que ponerte No tengo más habilidades que ponerme Tengo que dejarme alma de batalla En el Equipada Que a veces la utilizo Sin querer Y es malo Pero bueno A veces puede ser hasta útil Voy a subir esta 2 Quitar Vida Barrea no sube estadísticas Pues vaya tontería ¿Para qué sirve subir de nivel? Gilipollez Y velocidad durará más Por lo menos Vale, sí Ah, anulación hace daño Presa cuánta vida tiene Daño adicional 400 Esta mierda es útil Y ahora ya cuesta una ridiculeza absurda Voy a subir anulación Que tampoco está mal Pero sobre todo quiero subir esas Que son las que más Puntos me faltan de subir Y que joder Quitan una barbaridad Cuando las usas Y ya Sanación ligera Como la uso de vez en cuando También Alma de batalla Eh, sí A veces la uso Al principio del combate Pero la mayoría de veces se me olvida Y usarla a medio Significa mi muerte O sea que Por eso no la uso ¿Querís subir? Salva de alivio Por amor de Dios Por supuesto Quieres subir Esta es nueva Contra jefes no va a valer O sea que pasando Contra sanación está subida Salva curativa también Carga sanadora Porque no El caso es ponerle cosas que cure A la tía esta Que no me cura Carga de trono Venga Bueno, espérate Antes la carga de barrera Que está más cheta Y... Descarga sanadora Todo lo que sea curar ¿Me sería la pena poner Disparo capital? ¿Quita una cantidad interesante De daño En lugar de carga de trono? Yo creo que sí Yo creo que definitivamente Me hace la pena La leoparda Es una barrera Que tiene cargas Y te cura Sí, es la de... No es tú No eres Arla La de... La he visto antes Contra sanación Creo que es Restora PV Sal ser atacado Pero si no lo usa Pues no me vale para nada Supongo que eso es Lo que decís Contra sanación Sí, sí, sí Está puesta Desde que me dieron la habilidad Está puesta Porque la descripción dice Esta cosa está muy cheta Póntela Y me la puse Pero si... Uso a ella Y ella no lo usa Pues estamos Jodidos Tú ¿Tienes alguna habilidad Así guays? Muro La gente deja de mirarte O sea que es tontería Golpe escudo Puedo aturdirlos yo Cuando están derribados No me hace falta Resucitar Estás puesto Hasta donde puedo Explosión de aura Vamos a subir Todo lo que pueda subir Auras de rabia ¿Esa no es explosión de aura? Creo que es explosión de aura Y ya está No tiene más No tiene más auras Ira No, eh Aura reduce el daño físico Acoso Ah, es un aura, sí Por el icono Las auras son las cosas Que tienen una barra Porque no entendía Los símbolos A lo mejor son esos Tiene toda la pinta Mira una cosa Que he aprendido Le pongo acoso Es que tenía algo Que también aumentaba La rabia Y por eso se lo quité Golpe de martillo Pero golpe de martillo Eventualmente también se lo quité Ah, pues eso es malo ¿Qué tengo puesto? Tengo para hacer rompehuesos Y luego esto Tiene sentido Lariat Esto está bien Esto lo necesito Recetar lo necesito Espiral de guerra Tal vez Carga magna A lo mejor no me hace falta Carga magna Puedo poner acoso En lugar de carga magna Y anclaje es un aura La pregunta es ¿Se queda parado Como un estúpido Haciendo anclaje? Porque se queda parado Como un estúpido Haciendo muro ¿Cuál quitarle? Resultar está muy bien Rompehuesos y la patada Son casi inútiles Porque la máquina No los usa nunca Pues la patada Se va a la mierda Rompehuesos Quitaba una cantidad De gente de vida Aunque la patada Quita más Ah, pues rompehuesos Que le den Me pongo el muro No, la otra Anclaje Y a lo mejor Pongo ira A lo loco Ya, total Resta valor a la defensa No, gracias Ira Y ahora Subírselas Que no se las he subido ¿Las puedo subir desde aquí? Sí Fantástico Sin mirar A lo loco Subámoslas todas Las que tenga equipas Sin mirar el valor Directamente Estas están subidas Maravilloso Acoso Y anclaje A lo mejor me sirven Esas dos En combinación Si las usa Claro Que eso está por ver Oye ¿Su habilidad principal Se puede subir? No, vale Ya está Arreglado Todo está al máximo De lo que puede Y la otra está equipada Pues ya está Vamos para allá Fue una piedra Dura Demasiada tarde Tiene un combate Tú Hemos cambiado cosas ¿Vas a ir para algo? Probablemente no Pero ahora Ya no me tiras tanto Dijo según volaba por los aires Y fue aturdido Gracias Tengo que usar ¿Qué demonios? He perdido saldrío Ataque suicidio Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie No le he engañado Ha funcionado todo como estaba planeado Maravilloso Rain ya llama bastante la atención de la gente O sea Yo creo que ese no era mucho el problema Ataque Perder vida Y curármela después Joder Y no al contrario Curarme la vida Y luego quitarme Me acabo de cambiar la armadura O sea Supone que tengo defensa Pero joder Qué hostias Qué ataque Wow No he visto la mitad de los ataques que tiene Reina ahora Ahí es todo extraño y confuso Deja de ir a por la curandera Que esa no te ha hecho nada Estoy bastante seguro Míralo A Rain no le quitas una puta mierda Besa por él Que mientras no llamaré mucho la atención De repente le va a quitar el doble de vida Por algún motivo Mejor debería hacer encantamiento Porque subo El daño de todos mis ataques 400 puntos No sé si será mucho Pero es algo En lugar del super golpe Puede merecer la pena ¿Puedes no atacarme a mí? Gracias No, no, no No me mires Si no te he pegado Yo no he sido Yo no A por ella Gracias No es por recibir el golpe por mí Me quitaré media vida por ello A ver, encantamiento Por Dios Te le quitemos ligeramente más Al máximo Este tío sigue teniendo más vida Que un tonto Venga Que casi le hemos quitado Una quinta parte de la vida Ni eso Pero al menos Rain puede recibir hasta el infinito Y le va a dar lo mismo Mierda No me cures cuando me voy a curar Yo, por Dios Comunicación Tenemos ataque en equipo Depende del siguiente ataque que haga Ahora te lo digo Vale, no No vamos a hacer Vale, sí vamos a hacer ataque en equipo Más cura Ups, eso es malo Un abrazo Prima Pero, pero, pero Hija de perra Quitame el stun No te me quedes mirando Y te burles de mí Y curas el otro Vale Desprotección Cosa mortal Uh, la muerte Ya está No se olvide de nada Era totalmente inútil Haberme puesto de habilidad Bloqueo, tío Si le he desprotegido Está desprotegido Yo he visto como me Míralo Desprotección El juego me miente Creo que no puedo derribar a este Por algún motivo Wow, han dejado fresquísimo A Rain Para mí también Ah Por eso no nos curan Es que es tirar Es tirar Estirar el ataque en equipo Y me jode el macho Usa cadenas Con artes del mismo color Le quitan más vida ya Pero es que prefiero primero Tirarlo al suelo Para mí tiene más importancia Tirarlo al suelo Y no lo he tirado al suelo Y eso es malo Oye Rain ¿Quieres recibir todo el golpe? No me importaría Que recibieras todo el golpe Me ha dado Me ha dado por extensión Y estaba súper lejos Algunos enemigos tienen antibloqueo Pero en el juego El juego me explico En los ataques en cadena A los enemigos que tienen antibloqueo Si lo haces Hay más Sí que se lo haces O algo así Casi al principio del juego Vamos Como esta gente Hay que derribarla Pero no lo vas a poder derribar Por tu cuenta Pero si haces un ataque en equipo Entonces sí Madre que les parió Eh creo que el encantamiento Lo he echado así Y lo he hecho en ataque en cadena Bo que falla Bo que falla Bo que estoy fallando Este que va a tardar La vida y media Esta vez me deja encantar El arma sin tirarme Gracias He resistido Que me mande volando Aunque no sé Si ha merecido la pena O sea La vida me la estoy gritando Igual Yo le pego más Y eso Pero parece no importarle Pero si Ataques en cadena Voy a pasar Tío Yo no sé Bloqueo Fallo 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 Bloqueo Magnífico Estoy ya muerto Ahora sí Huracán Sí, sí, sí Lo que tú digas No desesperes Vaya No curas No desesperes Vaya No curas Esa es la quita del medio Anda No queremos daños colaterales Y pues no queremos Que decir Y se os ataca a vosotros ¿Qué tal? A por ellos Gadol Yo te apoyo Desde el principio Cuenta abajo compañero Ahora te pego Por la espalda Si no te importa ¡Adiós! Ha funcionado Lo de que no la maten Eso es bueno Aunque cuando haces El láser lineal Sí que puedo utilizar El poder de la barrera Joder No me olvido usarlo Dos mil y pico No es para tanto Vamos a vivir con ello Aunque no sé si reciben los otros Es mejor que si recibo yo Ahora va la cosa mejor Aunque así le quitamos la vida A todo el ritmo Latino Madre mía Oye por dios No paséis de mí Atacar al enemigo Joder Va la láser Eso es Ah bien El ataque este Que ocupa todo el rango Que le apetece Y me quita muchísimo Pues me voy a dejar Para que no Espérate Tengo barrera Ah no Voy a usarla Solo por si acaso Creo que si me alejo Mucho Deja de hacer El ataque O le ha dado Le ha dado un algo Madre mía Ha perdido el interés He tirado la barrera Para nada Pero no pasa nada Mejor Cañón rápido Bien La barrera No sé si va a durar Hasta entonces Pero bueno Puedes dejar de matarme Tío Me harías un favor No matándome Pruébalo Una vez No me mates De hecho No estoy Mierda Me ha visto No ha funcionado Pero me paro un ataque Así que ya no me muero del todo O sea que eso es bueno Gracias barrera Esto tiene Más o menos Alguna posibilidad No muchas Pero alguna Ah ¿Cuándo has No has avisado esta vez? Esa ha sido traición Rain Rain Gracias El reconocimiento no funciona Toma ánimos Creo que es el mejor momento Para darnos ánimos Ataque morirse Aún no termina Ni lo que queda Santo Dios El tío este no se va a morir Nunca jamás en la vida Ey ¿Quieres ánimos? Creo que tenemos que rescatar a alguien Ah no No era ánimos Era avisarte Pero luego se dio cuenta De que no tenía poder de amistad Ey No me jodas Que ni siquiera hay que matarle Por eso tiene tanta vida La normal Porque es otra vez La misma de antes Esto ya lo he vivido No